Hoy vinimos al Centro Mariano más visitado de todo el mundo, la Basílica de Guadalupe. Ahorita se está celebrando una ceremonia. Allá al fondo podemos ver la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este Centro Mariano es el más visitado a nivel global. Y ahorita les voy a mostrar por dónde accedemos a pasar por debajo de la imagen de la Virgen. Tienes que irte todo, todo hacia el lado izquierdo. Tienes que irte todo, todo hacia el lado izquierdo. Ahorita se está celebrando la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¡Ahorita se está celebrando la imagen de la Virgen de Guadalupe! Ahorita se está celebrando la imagen de la Virgen de Guadalupe. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué vamos a pasar en esta segunda mano? Y aquí estamos en presencia de nuestra señora de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.